Pulsar un botón, un botón, presionado, obtuviste acceso a complementos, ¡Gorales! ¡Gorales! ¿Tú quién eres? Oye, eres de los patrulleros del tiempo, ¿verdad? Seré un estilista aquí en el futuro, espero poder atenderte. Pero si yo ni pelo tengo... No me importa, espero atenderte. Pero te digo que no... ¡Me importa un cacahuate! En serio, no tengo ni siquiera un solo... ¡No me importa! ¡Estilista! Y te voy a atender. Ok, está bien. Yo nomás decía que no tengo pelo... ¡Estilista! Normalmente peinamos y teñimos el cabello, pero a los patrulleros del tiempo que se les ha caído todo... Les ofrecemos cambiar la forma de la cabeza. ¡Impresionante, ¿verdad? ¿Y eso no duele? No, para nada. ¿Y tú cómo sabes si no eres extraterrestre? ¡Que no, para nada! Pero si tú no eres extraterrestre... ¡Que no duele, créeme! Está bien, te voy a creer. Ah, pero el servicio te costará 10 medallas TP, así que trata de conseguir las medallas si no te gusta cómo se ve algo y quieres cambiarlo. La verdad es que no. Me quiero mucho a mí mismo. ¡10 medallas TP! Ok, perdón, señor. ¡Perdón! Hasta pronto. Vuelve cuando quieras, guapo. Ahí sí te doy la razón. Ahí sí te doy la razón. Soy guapo y no lo puedo negar. Un estilista ha llegado a la ciudad con Tom. Este está esperando en la zona comercial, así que ve a hablarle cuando puedas. ¡Órale! ¿Pero 10 medallas TP? Estamos... ¿Está muy cara esa miel? No. No creo que sea para mí, la verdad. Lo dudo demasiado, pero bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon... ¡Ja, ja, ja! Como que se me atoró algo ahí, un gallo en la garganta. Nuevo video de Dragon Ball Zeroers 2. El día de hoy... El día de hoy tenemos video especial porque acaba de salir un nuevo DLC. Un nuevo Legendary Pack para Dragon Ball Zeroers, pero no es como los otros. Este no es como los otros porque según lo que se ve, no se pregunta. Bueno, o sea, según lo que han dicho, este nuevo DLC no nada más trae personajes y trajes y cosas nuevas. Ya vieron al estilista que está ahí en la parte de abajo. ¡Estilista! Bueno, ese compa es una de las cosas nuevas que trae, pero además de eso, según me contaron, según eso, no sé si creerles, me dijeron que hay nueva historia en Dragon Ball. Si hay nueva historia, una de dos. O puedo subir de nivel más, del nivel 99, porque soy nivel 99. O me quedo así, igual y no es cierto. Me quedo del mismo nivel. Pero quién sabe, mira, vamos a buscar dónde está la nueva historia porque yo no tengo ni la más mínima idea. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Esto no estaba aquí o sí? Suprema Kayosama. Suprema Kayosama, hay una bola ahí. Y no sé de qué es Suprema Kayosama. ¿Usted sabe? ¡No! ¡Ni idea! ¡No me preguntes! ¿Pero y la bola? ¡No! ¡No hay! ¡No existe! Ok. Entonces voy a preguntarle tal vez a Virusama. Aquí había una bola. A ver, yo me acuerdo que aquí había una esfera. Ahí está Fu también. Esta es nueva. Esta bola de aquí es nueva. Me cae que es nueva. A ver, vamos a buscar, examinar. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? Hola. ¡Qué bueno que llegaron! Fu. ¿Qué estás planeando? ¿Y bien? ¿Qué te parece? Una grieta temporal buenísima, ¿verdad? Hay una línea temporal alternativa esperándote más allá. ¿Alternativa? ¿Ah? ¿Pero de qué estás hablando, Fu? Ah, eso me recuerda algo. La Suprema, Kaiosama del tiempo y los demás te estaban buscando. Me pregunto por qué. Con alguien con tanta fuerza como tú tan cerca, sé que podré adquirir aún más energía. Fu. No te creo nada. No te creo nada, Fu. Eres malo. Eres malo. Yo vi Dragon Ball Heroes y eres malo, Fu. Un patrullero del tiempo como tú siente la obligación de ocuparse de una grieta temporal tan grande. ¿Verdad? No me vas a convencer, Fu. No me vas a convencer. Cruz, vete de aquí. Creo que tenemos algo en común. Oye, no te preocupes. De... No he hecho nada. Todavía. ¡Méndigo! Siempre serás malo, Fu. Siempre dudé de ti y siempre dudaré. Sí, ya sé que dije dudaré. ¿Irás de inmediato con la Suprema Kaiosama del tiempo y aceptarás tu misión? ¿O tienes cosas más importantes que hacer? A ver. Cosas más importantes que hacer si tengo. Y la verdad, no te voy a mentir, pero... Voy a tomar tu oferta, Fu. Voy a tomar tu oferta. Y yo creo que voy a aceptar. Voy a ir a la patrulla del tiempo. A ver qué carambas hiciste. Y a ver qué sale. Así me gusta. Como dicen por ahí. A hierro candente. Batir de repente. ¿Qué? Bueno, mucha suerte. Aposté mucho por ti. No, espérate. Explícame lo del hierro caliente que no ent... No, explícame. A ver, según eso, esto tiene copyright, ¿eh? Según eso. Vamos a ver si es verdad. El Kaioshin de hace 40 mil millones de años dice... Bueno, parece que todos están aquí. Sí. ¿A qué te refieres con todos? ¿Dónde está Trunks? Lo amo. ¿Dónde está? ¿No está en otra misión en alguna parte? No creo que tengamos tiempo para esperarlo. Bueno, démonos prisa, ¿de acuerdo? Supongo que tienes razón. Muy bien. Empezaré la reunión de inmediato. ¡Ay, Fu! ¿Pero qué carambas haces aquí, Fu? Parece que otra grieta temporal se ha abierto aquí en Ciudad Kontón. ¿Qué no ven a Fu? Creo que no lo ven, ¿eh? Oye, préstame atención. Intenta concentrarte, ¿de acuerdo? ¿No lo ve? En serio, la Suprema Kaioshama no lo ve. ¿En cuanto al culpable de esta grieta temporal? Este, no lo sé. Tal vez... ¿Fu? ¡Así es! Solo un hombre me viene a la mente cuando suceden este tipo de cosas. ¿Es en serio, Suprema Kaioshama? ¿De verdad me lo está diciendo? De todos modos, me gustaría que investigaras la grieta temporal que se ha generado, Epsilon. No, dado que se trata de una grieta temporal, eso significa que la verdadera línea temporal no debería verse afectada. Tal vez podamos llamar a otros guerreros a tiempo para que nos ayuden. ¡Claro que no! Incluso si la línea temporal no se ve afectada. Si alteramos demasiadas cosas, todo va a valer caca. ¡Todo! Foon no dudará en usar la energía generada por ese cambio. Y no hay forma de saber qué tipo de diabluras tiene planeadas con esa energía. En serio, no lo ven. De verdad que no lo ven. Sé que no es lo más ideal, pero quisiera que hicieras lo que puedas por tu cuenta. Por ahora. Le pediré a Trunks que te acompañe tan pronto como termine la otra misión. ¡Cuento contigo, Epsilon! ¡No me decepciones! ¿En serio no lo ves, Suprema Kaiosama? Me está diciendo hola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Toy loco! ¡Ay, se desapareció! ¡No, hombre! ¡Qué mago! ¡Qué magazo! ¡Oh! ¡No hay ninguna herramienta! ¡Oh! 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 ¡No! No, ese men de porcilla estaba fuerte Venga, Vegeta, Vegeta-sama No me digas que ya te venció Ah, caballi No, si me lo desnucaron a Vegeta-sama Bueno, 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 bueno A ver si me acuerdo como pelear porque he estado tanto tiempo sentado comiendo garnachas Que la verdad es que ya no me acuerdo Vamos a ver que surge de esto Derrota a los enemigos Fu y el futuro dios de la destrucción Ok, perfecto, me late Goku está conmigo Si Goku está conmigo, creo que no hay nada que temer Creo que no hay mucho que temer aquí Venga, venga, Goku Yo confío en ti, Goku Voy a recargar mi ki, voy a recargar mi ki, voy a recargar mi ki Toma, toma, eso, Goku No, hombre, eres bárbaro Me convierto en Golden para ayudarte, Goku Para ayudarte, Goku, allá voy No puedo permitir que maten a Goku porque si no también me revientan, seguramente Bien Bien ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ah, sí le di! ¡A la máquina! Me tengo a mago A ver, ¿otro? No, ya no tengo ki, espera Espera, me topo Espera, me topo Me está tangiendo Necesito regenerar todo mi ki Se pelean, se pelean, se pelean Se pelean, se pelean Se pelean No le atiro nada Venga Ahora sí, Goku Échale el 100 Algo están platicando allá abajo Pero o leo los subtítulos O peleo No puedo hacer las dos cosas a la vez Ahí ustedes le leen Toma ¡No! ¡Ándele! Bien, bien hecho, Epsilon Bien hecho Bien hecho, Epsilon No, hombre ¡Ves esto, ves esto, ves esto! Toma No, Goku me lo va a quitar Goku me lo quitó Goku me lo quitó ¡Oh, sí! ¡Ah, menigo Goku tranza, eh! ¡Menigo Goku tranza! Era mío Yo le iba a pinar mi definitiva Y él se aprovechó Y le atinó la suya Le atinó la suya Pero, bueno Estamos peleando entre Goku y yo Contra Topo La verdad, creo que es trampa Me siento sucio Me siento sucio Esto debería ser trampa Debería estar prohibido por la pepada De Guagua Esto debería estar ¡Uy, no! Ya se lo reventaron un poco ¡Uy, es mío! ¡Uy, es mío! ¡Miísimo! ¡Miísimo! Totalmente miísimo Vamos a darle con uno de estos ¡Zúmbale! No, la atiné ¿Sí la atiné o no la atiné? Ni siquiera sé, pero Ni siquiera sé si sí la atinó, ¿no? ¡Ay, Topo! No te vayas, Topo ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Bien, bien, bien Es hora de sacar el poder máximo Es hora de sacar ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fu! ¿Qué haces? ¡No! Esto no estaba planeado Esto no estaba planeado Justo cuando ya lo íbamos a lograr A ver, Goku Te lo encargo, ¿eh? Goku, te lo encargo a ese Yo me voy a deshacer De este de acá A ver si sí le da Lo más rápido que se pueda ¡Oh! ¡Qué buena cantidad de vida! ¡Dios mío! ¡Qué buena cantidad de vida! Llega alguien con nosotros Trunks, ya llegó ¡Venga! Trunks, te quiero ¡No! ¡No! Se agarraron a Goku aquí ¡Ah! Lo atravieso Pero es invulnerable Mientras estás engoloteando a Goku Es invulnerable este compa Venga, 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 venga Vegeta está por ahí No sé dónde está Pero por ahí está Se está peleando contra Goku Y contra Trunks Ok Ni modo que entre los dos no puedan Ni modo que entre los dos no puedan Voy, 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 voy Ahí voy Les ayudo Déjenme deshago de este Déjenme deshago de este Ya me dito, ¿eh? Ya me dito Ya me dito Está a punto de valer Toma Eso Ya ¿Dónde está Vegeta? Y Vegeta Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Golpe eléctrico Con esto me deshago de él Oh, me lo esquivó No sé cómo lo hizo, pero lo hizo No sé cómo lo hizo, pero lo hizo Voy a cargar todo mi ki Vamos a lanzarle otro golpe eléctrico Porque se lo tengo que atinar completo Digo, esto no es de a medias Esto no, no, esto no es de a medias Eso ¡Qué bonito ataque! Cómo me gusta el ataque eléctrico Cómo me gusta ese ataque Por la cantidad de herida que baja Digo, no es tan fácil de atinar como otros Hay otros que sinceramente Son mucho más fáciles de atinar, pero Pero tampoco está tan mal Atina al este también Oh, qué buena pelota en la cara No puedo creerlo Aún un rayo Un rayo y se muere Toma Dale Un rayo y se muere Un rayo y se muere Se los dije Ah, chicos, mi control habla Mi control está resonando No sé por qué No, Vegeta, no No, Vegeta, no lo hagas Ah, ya Me quedas en esa posibilidad Me quedas en la cara 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 Inclosed ¡Ese es el poder, caray! ¡Ese es el verdadero poder del Saiyajin! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, caray! ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué sucedió? A ver, Fu. Aquí está Fu. Aquí está Fu. Yo me voy a ir sobre este él. Porque me está manipulando y yo no puedo permitir que me manipulen así nada más como así. No, señor. No lo permito. No le doy permiso. Lo voy a demandar. Lo voy a demandar por 4,000 consolas de videojuegos. Y entonces, seré la persona más feliz del universo. En ese momento, nadie podrá negar que soy la persona más feliz. A ver, Jiren está aquí haciéndole la vida de cuadritos a Goku. Creo que necesito un poquito de ayuda. Toma. ¿Otro más? Toma. Venga, Jiren. Venga, 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 venga. Su, súper explotado, eh. No sé quién le metió ese ataque, pero sí que le metieron una buena. Sí que le metieron una buena. Toma. Ay, no se latine. No se latine. No puedo creerlo. A volar. Hay que recargar un poquito de ki. Nada más un poquito para reventarnos a Jiren. Y al mismo tiempo... ¡Ah, Karen! Oye, está empecinado con Goku, eh. Venga. Eso, Goku. Yo lo iba a hacer, pero Goku me ganó. Perfecto. Goku le rompió la guardia justo a tiempo a este chango. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Ahí voy. Mío. ¿Le di? Ah, no le di. No me digas eso. Iradivina, iradivina. Toma. Eso. Fin. Se acabó. ¿Ganamos? ¿Fracaso? ¿What? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Suprema Kaiosama me explica qué sucedió. No entiendo. ¿Reintentar? Pues, a ver. Ok, ok, ok. Vamos de nuevo. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que me regresaron hasta el principio a pelear contra Topo y contra Vegeta otra vez. Pero creo... No sé. Es que yo maté a Jiren y perdí. A ver. Supongo que no se trataba de vencer a Jiren, eh. Supongo que se trataba de derrotar a Fu. Y ya a Jiren dejarlo tranquilo. Quiero pensar que de eso se trataba. Como sea. A ver. Si se trataba de eso a Fu me lo voy a reventar muy, muy rápido. Fu es demasiado débil. Vean que ya con una definitiva nada más. Casi se muere. Y eso que ni siquiera estoy transformado en Golden. Y eso que ni siquiera estoy transformado en Golden. No, y luego con Tron se ayudan. No me peor tantito. Con Tron se ayudan. Eh, 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 eh. Uy, este men se hace invisible. Es verdad. Ya no me acordaba que se hace invisible en Fu. ¡Ay, méndigo Kung Fu! No, 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 no. ¿Por qué no te mueves, mono? ¿Por qué no te mueves? Eh. Ahí está. Ahora sí. Mío, 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 mío. Todos los combos. Miren, le voy a meter todo el combo infinito. Hasta que se le vuelva a regenerar su méndiga energía fea. Ahí vas. Toma. Oh, no se ha muerto, no se ha muerto, no se ha muerto. Ya no le pudo bajar vida. ¿Pero por qué? ¿Qué clase de estafa es esta? Ok. Bueno, por lo menos ya no perdí la misión. Sí se trataba de eso. Sí se trataba de eso. Ahora, aquí está Jiren. No sé si sí lo tengo que vencer. Voy a poner atención a lo que dicen, porque no leo y a lo mejor por eso pierdo. ¿Otra grieta temporal? Ok, 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 ok. No tenía yo que vencer a Jiren. Miren, yo no lo toqué. Goku perdió, creo ya. Creo que Goku acaba de perder, no sé. Pero de lo que se trataba era de que yo no tocara a Jiren para nada. Mi objetivo era Fu y nada más. Ok, la sacamos rango Z, no pasa nada. Todo bien. Todo muy, muy bien. Arte 87. No sé qué es eso. Supongo que es una pantalla de carga. Pero bueno, vamos a volver al nido del tiempo. A ver qué hay. Wow. Me gusta, me gusta que... Me gusta que se haya... ¿Cómo se dice? Que se haya extendido la historia un poquito más. Eso me agrada. Me simpatiza bastante, tengo que decirlo. Pero bueno amigos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esta fue una pequeña probadita de lo que trae el nuevo DLC. Si te gustó el video y quieres que sigamos subiendo las demás partes de la historia, lo demás que sigue aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 con el nuevo DLC y su modo historia, no te olvides de dejar tu like y tu comentario en la parte de abajo para que sigan saliendo más y más videos. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Claro que sí! Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado. Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. Tú 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 tú